Diario de México Víctor Hugo Romo, jefe delegacional de Miguel Hidalgo, inauguró el Corredor Cultural y Turístico Tacubaya en la calle General Francisco Ramírez, con el objetivo de resguardar y conservar el valor patrimonial de la Casa Luis Barragán. Ahí reveló que dicho proyecto tuvo una inversión de 6.7 millones de pesos y detalló algunas mejoras que se realizaron en dicho lugar. La banqueta y el arroyo vehicular se encuentran al mismo nivel, delimitando ambos espacios por medio de volardos para evitar que los automóviles se estacionen sobre las banquetas y darle el carácter peatonal. Todas las instalaciones, líneas telefónicas, eléctricas, se ocultaron por medio de trincheras y se cambió su imagen con una nueva iluminación y vegetación e instalación de biciestacionamientos. En 2004, la Casa Luis Barragán fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y es visitada por unas 12.000 personas al año. De ahí, la importancia de acentuar el valor del inmueble a través de la recuperación de este espacio público. Gracias. 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 Gracias.